La violencia en el escenario Violencia en el escenario, Luis Miguel le pegó a un sonidista. El cantante brindó un show en Panamá y se enojó con el asistente de sonido porque no se escuchaba bien. Luis Miguel está otra vez en el ojo de la tormenta. El cantante brindó un show en Panamá y protagonizó un violento episodio que impactó al público. En las redes sociales, se viralizaron los videos que muestran a Luis Miguel muy enojado por las fallas del sonido en el recital. Por este motivo, golpeó al sonidista en pleno recital. Todo quedó grabado. El escándalo se produjo cuando estaba haciendo playback en su tema Decidete. ¿Qué pasa con el show en Panamá? Luis Miguel, un negocio millonario como pocos. El periodista reflexionó sobre los shows del cantante mexicano en diversos países y sus costosas entradas. Los detalles, en la nota. ¿Qué pasa con el show en Panamá? ¿Qué pasa con el show en Panamá? ¿Qué pasa con el show en Panamá? Fortunas. Porque unas 200 mil personas dejaron en boleterías mil millones de pesos, lo que dejó un líquido de 25 millones de dólares. Nada más ni nada menos, en una tierra de vacas flacas. ¿Qué pasa con el show en Panamá? Luis Miguel llegaba de Chile, donde también reventó, y se fue a Paraguay, donde vendió todo. ¿Qué pasa con el show en Panamá? La experiencia artística, técnica y comercial que envolvió el ejercicio musical latinoamericano que generó el Sol de México. ¿Qué pasa con el show en Panamá? A partir de estos números entenderemos el porqué del retorno impresionante de Luis Miguel como gran artista internacional. ¿Qué pasa con el show en Panamá? Con todas las intrigas y los escándalos sofocados que, a partir de la primera temporada de la miniserie que grabaron con Diego Boneta a la cabeza, reinstalaron a una estrella que parecía destinada al final del titilar de su carrera. ¿Qué pasa con el show en Panamá? Y como si todo esto fuese poco, hasta le quedó resto para encender una reventa de entradas impresionante, generando otro negocio para los oportunistas y ventajeros de turno. ¿Qué pasa con el show en Panamá? En la etiquetera oficial, las entradas iban a 1.500 pesos la localidad. Panamá. 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 Pero en el mercado negro las redes sociales llegaron a ofrecer entradas por 30.000, otras por 48.000 y también 57.000 pesos cada una. Valores que se llegaron a pagar, que no es poca cosa, más allá de la caja genuina del Sol. Panamá. Panamá. Hoy, Luis Miguel volvió a ser el Luis Miguel que todos reconocen, sobre todo instalado en el trono que se ganó a lo largo de todos sus años de trayectoria musical. Panamá. 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 extensas para evitar asedios y eludir a los paparazzi. Le guste a quien le guste, la estrella de Luis Miguel volvió a la Argentina a brillar después de cuatro años, y una vez más volvió a ser un negocio millonario. Te lo digo yo. Luis Miguel, descontrolado en Buenos Aires, orgía, drogas y alcohol. Luis Miguel, descontrolado en Buenos Aires, orgía, drogas y alcohol. Luis Miguel, descontrolado en Buenos Aires, orgía, drogas y alcohol. Luis Miguel, descontrolado en Buenos Aires, orgía y alcohol. Luis Miguel, descontrolado en Buenos Aires, orgía, drogas y alcohol. . Luego de cuatro años, Luis Miguel regresó a Argentina y, para la alegría de sus fanáticos, dio un recital en Córdoba y dos en Buenos Aires. . Sin embargo, varios de los presentes aseguraron que Luis Miguel se mostró muy enojado en uno de los shows y hasta llegó a patear un parlante. . . El jueves, Luis Ventura contó en Involucrados que durante su estadía en el país, el cantante mexicano salió todos los días de fiesta con varios amigos. . Según informó el periodista, en su última noche, el cantante tuvo que ser reanimado por su entorno luego de que se le fuera la mano con los excesos, que incluyeron drogas, sexo y alcohol. . . Empezó a tener taquicardia y problemas respiratorios. Él se tenía que ir el miércoles, pero se va hoy para equilibrarlo, reveló Ventura. . . Una señora que trabaja hace años con él, llamada Urbana, estaba desencajada. Lo conoce y lo vio mal, detalló. . . . Además, Mariano Judica contó que personal del Hotel Faena ingresó a la habitación y se encontró un escenario dantesco. . . Entraron a la habitación y estaba todo inundado y el mal. . . . . El jacuzzi estaba desbordado. Lo llevaron al baño para tratar de reanimarlo porque prácticamente estaba sin conocimiento, agregó Ventura. . . El periodista reveló que durante la noche del sábado, el cantante también vivió una situación similar. . . . Todo comienza cuando desaparece su novia Molli. En esa madrugada aparece Karina Gelinek con una amiga, no sé si ella participó o no pero esa noche hubo multisexo. . . Karina me dice que se fue dos y media de la mañana sin verlo a Luis Miguel. A mí me dicen que nunca se la vio salir. . . .